hola familia somos acción desde el salvador ahorita vamos para el propio centro o el pueblo de opico que tal antonio como estas que te parece ahorita que venimos entrando estamos como a 5 10 minutos de llegar al pueblo de opico pero qué te parece a la entrada está bastante bonito sí porque bueno en la serie anterior cuando fuimos a santana quedamos al mirado la limpieza que hay increíbles bastante bonita que pueden ver bueno familia para los que van poniendo el vídeo y pueden ver ahorita vamos para para lo que es un pico del propio al pueblo de opico familia entonces aquí ya vamos como a 58 minutos estamos para llegar acá pueden ver esta belleza como se ve que te parece chica si que nos pudieras aportar de opico contame que es lo que sabes así es y algo que me encanta mucho de acá que se ve en muchas zonas verdes mucha grama alrededor no se ve esa resequedad que se ve así es así es así es los naranjos los fines de semana la alcaldía se encarga de dar unos tours entonces los tours te llevan a dos o tres lugares diferentes te llevan a lo que es el tour de los naranjos o naranjas y te llevan a otro tour pero no me acuerdo ahorita cuál es porque decidimos venir acá al pueblo de opico bueno uno porque opico tiene los suyos cada pueblo tiene los suyos dos algo que me encanta mucho de acá de opico es su plaza su historia tiene mucha vegetación tiene muchos árboles y hay algo que también me encanta también el hecho de que las calles están bastante bonitas qué te parece antonio acá bueno familia aquí ya vamos llegando a joya de serén también se me había olvidado decirles que esta misma calle es la que nos trae joya de serén acá podemos ver acá pueden ver aquí allí está donde está el rótulo azul bienvenidos creo que dice joya de serén aquí es joya de serén allí es esa es la entrada ya que está cerca súper cerca así lástima que ahorita que ya venimos tarde y este es el sitio arco lo arqueológico dice sitio arqueológico joya de serén a futuro vamos a venir a tomar una serie aquí adentro porque está bonito entonces lo vamos a tomar a futuro ahorita quisiéramos pasar pero no podemos por la hora por la hora que ahora son ahorita el detalle es que pudiéramos entrar pero ya no pudiéramos firmar varios vídeos y lo que necesitamos es que ustedes vean realmente la chulada que tiene voy a decir ese bus que va y familia es viene desde el pueblo y creo que ese bus llega sale dio pico y llega hasta santa tecla y de santa tecla y viceversa regresa a san juan o pico te escuchas llamaron pudieron decir dio pico no sabe más o menos cuánta es la población si buscaras información no hay daría bastante ok bueno acá podemos ver realmente la chulada de entrada que tiene san juan o pico les recomiendo pueden venir es un lugar muy bonito pequeño pero muy bonito el dato de población de 2007 fue de 74 minutos como cuánto unos cinco mil seis mil personas más probablemente si estamos hablando de 2007 hace cuantos años fue estamos hablando de 15 años acá podemos ver creo que acá allá esa zona verde que sería ahí creo que es es la escuela perdón ahí dice el que es pero es como ahí hay militares dice aquí hay tener cuidado con los túmulos aquí dice lo que es brigada de artillería dice y ahí dice el nombre de la persona del teniente y todo acá está bastante chulo a mí lo que me encanta bastante ajá no y lo bonito de acá es la vista es que se ve bastante bonito todo esto y algo que decía antonio también que no se ve tanta basura las personas como que se están educando poco a poco nos vamos a ir educando y no más a la basura para evitar la contaminación ambiental acá viene otro bus de la 108 este bus va para santa tecla salvador y santa tecla qué bonito todo este recorrido verde eso me encanta aquí alguien que han aprendido a manejar aprende a manejar rápido sí porque es calle libre solo te vas despacito y vas aprendiendo poco a poco y tiene que ser un estándar para que le agarre rápido qué te parece acá el pueblo qué te parece qué te parece es que la entrada es que acá más que todo son zonas rurales y caserillos digamos que los caserillos estamos hablando cuando se encuentra una casa cada 500 metros creo que es y los caserillos cuando hay por lo menos en un solo lugar por lo menos hay de 10, 15, 20, 30 casas está mucho más cerca por eso se le llama caserillos pero hay muchas zonas rurales iguales está en desarrollo este pueblo esa combi que va ahí si no me equivoco son los que jalan a las personas allá en san juan o pico en el pueblo verdad que andan jalando a las personas ellos son como por ejemplo los mototaxis los mototaxis o los uber digamos así es solo es solo ese tipo de microbus pequeñito y acá igual algo que me encanta muchísimo aquí aparte es que es caliente porque voy a hacer si es caliente pero algo que no pasa desapercibido es el hecho de que hay personas que todavía tienen su ganadito ahí a la laguna de la caldera fue que dicen te acordás que ya ves que venimos que dieron que iban para ahí un tour es cierto dicen que han podido salir a la laguna de la caldera ajá es parte de los sitios jurídicos que tienen está la laguna de la caldera, joya de serén joya de serén está la entrada es lo que acabamos de pasar ahorita el otro que quisiera tener el Tatsumal es lo que se va a hacer el Tatsumal acabamos de pasarlo lo que es aquí ya vamos llegando casi ya estamos en entrada principal acá ya está ahí un mar que es para que las personas vengan a comprar acá igual es al gusto verdad la persona puede venir aquí o puede ir a otro lugar dice que uno de los principales sitios jurídicos de San Juan Pico es la ciudad de San Juan vía San Agustín valle de la iglesia de Irodeo valle de Caligasta barrial barrial branco pampa de leoncito tambeía san jose de chajal no conozco ahí no sé ni yo conozco pero si está bonita la laguna de la caldera, el oasis, parque recreativo y acuático la toma, la toma que acerca acá la toma de qué? de Quesalte de Quesalte está de allá de Quesalte estamos a media hora a media hora pero tiene bastantes lugares turísticos cerca bueno familia ya venimos llegando ahí está el site dice el rótulo dice bienvenidos a San Juan a San Juan o Pico ya acá vamos entrando ya al propio pueblo de San Juan o Pico familia para las personas que no conocen es una buena opción para venir en familia igual para venir a saborear la comida conocer su parque su cultura porque cada pueblo tiene su cultura verdad? es su identidad propia pero digamos que por ejemplo en Nejapa las bolas de fuego acá habría que ver cuál es el fuerte igual su plato típico verdad? porque en Santana nos fijamos verdad Antonio que ya el fuerte es la yuca con la merienda y mucho la papa frita nos fijamos que consume mucho ajá y acá vamos a ver cuál es el plato típico más fuerte más adelante en los videos vamos a empezar a sacar videos así pero vamos a tener que andar con mucho más tiempo acá podemos ver en la entrada principal de San Juan o Pico que ahí viene el bus o otro bus de la 108 no es que me guste hablar del bus pero por si alguien no tiene carro quiere venir verdad solo se averigua en línea para dónde es que trae para dónde es que viene a dónde puede agarrar el bus y ya puede venir acá al pueblo de San Juan o Pico a disfrutar ya aquí entramos aquí ya prácticamente se mueve la economía ya lo que es San Juan o Pico está cerca verdad? está cerca ajá era lo que yo te decía estaba cerca la idea era agarrar también las ruinas del tazo más de un solo pero igual por cosas de la vida siempre hay inconvenientes quite despacito y aquí vamos entrando al parque allá está el parque, allá se puede ver el parque acá podemos ver que la infraestructura es muy moderna ¿verdad Antonio? sí no tiene digamos infraestructura antigua o que tenga mucha historia aquí vemos que casi toda la que está acá es bastante moderna la iglesia sí todavía tiene el estilo colonial ajá es correcto esa es verdad ¿qué te parece la iglesia? acá podemos ver la iglesia es muy bonita arriba ¿ah? la iglesia es muy bonita y todavía tiene historia aquí? ¿verdad que sí? sí mira cuando lleguemos vamos a ver de la iglesia siempre familia los perritos con mucho cuidado cuando los veamos en la calle no los maltratemos sí para arriba sí podemos les podemos dar comida un poquito de agua igual y si no podemos lo importante es no maltratarnos y dejar que nadie los maltrate bueno familia acá pueden ver cómo cómo se mueve la economía allá de San Juan o Pico acá podemos ver las los bancos increíble aquí hay bancos agencias bancarias y ahorita vamos a llegar a lo que es el parque central de San Juan o Pico y a la derecha o ahí a donde va ese vamos a tratar de parquearnos por acá ¿te parece? sí ahí vamos a tratar de... hay que averiguar cuánto cobran y pagamos mejor para no meternos en problemas miralla de corero no hay idea ajá que chulo está eso es lo que quería bueno familia aquí les vamos a dar un pequeño tour ahorita vamos a buscar el lugar a donde nos vamos a parquear yo creo que acá te puedes meter aquí te pueden... acá nuestra principal ajá vamos a tratar de buscar a donde nos vamos a parquear familia y aquí pueden ver lo que es el centro de San Juan o Pico espero que se entretengan que les guste este video igual vamos a dar otro pequeño tour y si podemos vamos a tratar de grabar el parque si para abajo si para abajo o allá ah no allá viene... no a un solo sentido ah ya se te puedes parquear mira mas que el día ya se parqueo verdad Carla si no allá a dejarlo el parque bastante pequeño pero bastante bonito familia así que continuamos con el siguiente video familia con la media ya pues vamos a ver